¡Hey! ¿Qué ondita banda YouTube Adicta? ¿Cómo estén? Espero que de maravilla, yo soy el chave, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es este nuevo gameplay De la nueva sección que ya les había yo comentado Que precisamente esta nueva sección quería yo tratar sobre lo que era acerca de... Este... Quería yo tratar acerca de lo que son viaje en el tiempo Que en el gameplay anterior que era en Battlefield 4, en el mapa de la comunidad Les había yo pedido de su ayuda para poder escoger lo que era un mapa Entonces, pues bueno, más bien no un mapa, sino más bien lo que era un nombre Para lo que es esta nueva sección que estoy intentando crear, vaya, ¿no? Entonces ya lo regué aquí, ok, cuidado que nada más tenemos lo que son dos vidas Ok, y aquí tenemos a todos, excelente Entonces, pues bueno, papayines, demonios, no voy a alcanzar Así es de que no voy a bajar Entonces, pues bueno, papayines, esto es lo que es la nueva prueba Más bien lo que son las nuevas, este... La nueva sección que es de viaje en el tiempo Que precisamente, bueno, me dieron ganas de filmar Bueno, no, 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 a ver, a ver, chavito ¿Cómo, cómo de filmar, güey? Me dieron ganas de grabar lo que eran los gameplays Me dieron ganas de filmar lo que eran gameplays Otra vez filmar, cabrón Me dieron ganas de grabar lo que eran unos gameplays Que por lo regular nosotros solíamos jugar ya sea bien En lo que era en este... Solíamos jugar ya sea bien lo que era en nuestra infancia Antes de que empezaran a salir lo que era en su totalidad Lo que son las videoconsolas Entonces, pues bueno, la verdad es que me dije Bueno, chavito, vamos a grabar lo que son estos tipos de videojuegos Que la verdad están muy padres Y la verdad, bueno, marcaron lo que son nuestra infancia, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, papayines Espero que les guste lo que es este pequeño gameplay Claro que sí, señores Espero que les guste lo que es este pequeño gameplay Y pues bueno, ya dependiendo yo como veas Y es que le dan muchos likes Pues bueno, ya estaría... Ya estaría yo... Este... Ya les estaría yo ahí diciendo Bueno, más bien, de acuerdo Si les dan muchos likes Que la verdad no lo creo Aún no lo creo Así es de que... Podría decir si les dan muchos likes A menos que tuviera bastantes suscriptores, ¿no? Así es de que, pues bueno La verdad es que como no tengo muchos suscriptores Ahí viene a joderme la calabacita Que antes, bueno, que esta calabacita era la... Era la efectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, papayines La verdad es que me siento como un poco medio extraño Me siento un poco medio extraño jugando este tipo de gameplays Pero la verdad es que, bueno A ver, vamos a ordenar lo que son las ideas Vamos a ordenar lo que son nuestras ideas Y vamos... A ver... Ah, excelente Vamos a ordenar lo que son las ideas Porque, pues bueno... Ah... Porque la verdad es que sí me siento demasiado raro Jugando este tipo de videojuegos La verdad... Ahí viene... Ah... Me lleva... La verdad es que sí me siento raro jugando este tipo de videojuegos Así de que, bueno... Ok, vamos a empezar Yo les había comentado que quería crear lo que era una nueva sección De juegos, este... Pues bueno, juegos de aquella... De aquella infancia Bueno, si tú no jugaste este juego de Snow Bros La verdad es que no tuviste infancia entonces, ¿no? Pero, pues bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Obviamente tampoco... No tengo la culpa de que hayas nacido... Este... De que... Oh... Espera, 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 espera Ah... Bueno... Por lo menos agarré una de moneditas Entonces, pues bueno... Prácticamente... A ver... Es que me siento... De verdad me siento súper extraño La verdad no sé ni cómo comentar esto Pero bueno... Ok... Entonces... Vamos al punto Tenemos ya nada más lo que es una vida Vamos a ver hasta dónde llegamos Si es que llegamos... O si es que logramos llegar hasta lo que es el monstruo Así es que llegamos... Si es que logramos llegar a lo que es el monstruo Este... Pues bueno, ¿no? Ahí estaríamos ya terminando lo que es este pequeño gameplay Que la verdad es que son gameplays demasiado cortos Que es la verdad... ¡Oh! Toma... Así de que bueno... Son gameplays que van a ser demasiado cortos Así de que bueno... Espero que les guste Y lo que hice en el gameplay de lo que era Battlefield 4 En el mapa de la comunidad Pues bueno... Yo les había comentado Que quería crear lo que era esta nueva sección Precisamente de este tipo de juegos Que bueno... Que por lo menos en mí en lo particular Pues marcaron mi infancia Vaya, ¿no? Entonces... Pues bueno... La verdad es que lo decidí Decidí hacerlo Así es de que dije Bueno, total, Xavid Vamos a hacerlo Y ahí en ese gameplay Yo les había pedido Que me dijeran algún nombre en específico Para ver si les parecía algo Un nombre en específico Para ver si les gustaba Así como que uno... Sí, o sea, vaya Un nombre en específico Para ver cómo podemos Nombrar a lo que es esta sección De juegos de este tiempo Que la verdad es que a mí en lo particular Me gustaban demasiados ¡Ay, demonios! Sube, 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 sube Y ahí estamos ¡Excelente! Entonces, este... Pues bueno... Yo le pongo... Yo tengo planeado ponerle Que es este viaje en el tiempo Porque, pues bueno, obviamente Son juegos que ya tienen demasiado tiempo La verdad es que ciertamente Es de que... Ni siquiera sé si todavía sigan existiendo Entonces, pues bueno De alguna forma Pues dije ¡Oh, qué bueno, no! O sea, qué padre por ese aspecto ¿No? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, una vida! ¡Oh, qué excelente! ¡Ay! ¡Ok, ok! ¡Excelente, señores! ¡Excelente! Y este papayín Entonces, pues bueno La verdad es que estoy Digamos, un poco Desconcertado, ¿no? Pero bueno La verdad es que espero que les guste Espero que realmente sepan Bueno, les guste este tipo de gameplay La verdad es que ya Ya aguanté un buen rato Vivo Por lo regular Siempre me terminan matando Bien rápido Pero, pues bueno La verdad es que ya duré Un rato vivo ¡Oh! La verdad es que ya aguanté Un buen rato Este, vivo ¡Ja, ja, ja! Con una sola vida Así es de que Pues bueno, creo que me está yendo bien Y ok, ya vamos aquí Con lo que es el gran jefe Y pues bueno Todos los que vean Este tipo de videojuegos Yo creo que van a tener Este Yo creo que más o menos Les va a recordar Lo que es su infancia, ¿no? Cuando llegaban a jugar Este tipo de videojuegos Hay que tener Cuidado ¡Oh! Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Cuidado, cuidado Porque luego nos lanza Unos bien altos Y pues bueno ¿Para qué les digo, no? Venga, venga, venga Aviéntamelo Aviéntamelo Aviéntamelo, perro Aviéntamelo Eso Era Toño Venga Ahí estamos Y no le di No le di No le di No le di Uy No puede ser Señores No puede ser Venga, venga, venga Nos falta una vidocha Venga Saltamos 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 Ok Y cuidado 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 Tómala Ay No le di La verdad es que Era malísimo La verdad es que Era malísimo Precisamente para estos Videojuegos de las maquinitas La verdad es que Los juegos de las maquinitas Eran de King of Fighters Lo que eran ese tipo de juegos La verdad es que Era malísimo La verdad O sea, digo De alguna forma Nada más iba a gastar Lo que era mi dinero Así de que Pues bueno Papayines Este fue un video Demasiado corto Espero que les haya gustado Nada más fue lo que es Un gameplay Para poderles mostrar Más o menos De que se trata Lo que es la nueva sección De acuerdo Si te gustó esta nueva sección O si te gusta esta nueva sección Te invito Y este Te invito a que me dejes Aquí abajo en los comentarios Un nombre Para esta sección De acuerdo Te invito a que me dejes Lo que es un nombre Para esta sección La mía Bueno Lo que es Mi idea Sería viaje en el tiempo Ya que pues bueno Obviamente se trata de De juegos Que pues bueno Ya son un poco pasados De las maquinitas Así de que Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Y bueno Si te gusta la idea Y como te vuelvo a comentar Déjame aquí abajo En los comentarios Lo que es una idea De un nombre Para esta nueva sección De aquí de Shabit Games Recuerda que tú eres parte De este canal Y sin ti La verdad Este canal Ni siquiera existiría Bandita Así de que pues bueno amigos Espero que les haya gustado Yo me despido Ya saben Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores Chau chau